Hola a todos, soy Elisabel y en IPS Cine conmemoramos el Día Mundial del Adulto Mayor. Es maravilloso recordar con cariño nuestra juventud cuando teníamos sueños por cumplir y esos sueños ahora son recuerdos preciosos que nos han traído hasta este momento. En esta época dorada de la vida, compartir tiempo con nuestros seres queridos se vuelve un gran apoyo, llenándonos de felicidad y fortaleza. Una valiosa lección que he aprendido a lo largo de los años es la importancia de la salud, un tesoro que constituye la base de lo que somos y hacemos. Cuidar nuestra salud es esencial. Tomar nuestros medicamentos a tiempo, realizar chequeos médicos regulares y mantenernos activos tanto mental como físicamente nos proporciona un propósito en la vida. En este día celebramos la vida y la experiencia. Cuidémonos mutuamente, amémonos y vivamos cada día al máximo. Hagamos de cada día una celebración. ¡Feliz Día Mundial del Adulto Mayor!